Cada vez estoy más convencido de que hay mucha gente que aún en la distancia pensamos algo parecido con relación hacia dónde va el mundo, cómo es la cuestión de la política y cómo hay que incidir como para que estos cambios producidos a partir de la tecnología no se lleve puesto algo que tiene que ver con la necesidad de rescatar el humanismo necesario para que precisamente la tecnología no nos lleve por lugares que después no podamos volver. Así que también en la charla previa me voy con algunas cosas ya de salto que lo voy a incorporar seguramente en cada una de las charlas que estoy dando en otros lugares. Una es haber conocido así, muy por encima a Leandro, que me dice que sostuvo su estudio produciendo cactus a partir de uno que fue reproduciendo, hoy está con una beca ya, pero así sostuvo su estudio y eso es maravilloso. Yo le voy a decir porque el miércoles pasado estuvo en la Juanita Gustavo Grocopatel que tiene un competidor para la manipulación genética de las semillas, es decir, ojo que está terminando la escuela. Eso está acá. Es decir, Leandro, a lo mejor ustedes lo conocen, para mí me impresionó que de un cactus, Mariel, el cactus que le regalé puede ser reproducido, lo vendemos en la ruta 13. Así que eso es lo maravilloso. En cada lugar que voy siempre hay algunos emprendedores innovadores que nos permite pensar en que la posibilidad enorme que tiene la Argentina a partir de darle valor a la creatividad. La Juanita es un... ¿Qué producen las Juanitas? Si nos preguntan, producimos de todo, pan dulce, textil, exportamos guardapolva a Japón, remeras a Italia, tenemos un call center, un jardín de infantes, pero fundamentalmente produce dignidad. El pedido de Elisa Carrió a Cambiemo está confirmado porque eso ha sido parte de las resoluciones que fueron tomando a partir de que Lilita decide competir en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ya pedido por mí, por Marcela Campagnoli y por algunos otros compañeros. Por supuesto que la resolución en Cambiemo se darán los últimos días al cierre de la lista y el trabajo que se está haciendo ahora es muy importante porque tiene que haber una tarea de lograr consenso entre todas las fuerzas políticas que componen Cambiemo para que la postulación de uno de los candidatos no sea un problema, sino todo lo contrario, que potencie la posibilidad de que Cambiemo pueda ganar las próximas elecciones. Así que para mí también es un honor ya el hecho de que Lilita me postule y que haya alguna aceptación en algunos lugares, por ejemplo en Cambiemo, que me invitan a dar esta charla y que muchos dan ya como número opuesto. Todavía no está la resolución, para que quede claro, pero ya seguimos trabajando para que en estas elecciones, que es verdad, venimos de situaciones muy complicadas, ahora yo teniendo más focalizado mi tarea de salir al conurbano bonaerense, por ejemplo, y no estar tanto solamente en La Matanza, me doy cuenta de una pobreza estructural que no me lo imaginaba, yo que no me asusta la pobreza, yo vivo en Las Ferreres, digo, ¿no? Pero ir a lugares como Villa Itaté en Quilmes, por ejemplo, donde vivir en medio de una cava donde todos los días, aunque no llueva, se inunda porque hace 30 años que está esa cava y que mucho dinero se ha destinado a estudiar de cómo se lo erradicaba y la corrupción se lo llevó puesto y no se pudo solucionar los problemas, es la verdad que indignante. O andar por Villa Inflamable, en Avellaneda, o lo que pasa en Fuerte Apache, en 3 de febrero, lugares que recorremos permanentemente, nos damos cuenta de una pobreza estructural que es muy difícil de salir y lograr el consenso de los propios habitantes de que es posible salir de la pobreza. Porque lo peor que ha pasado con la gestión anterior es que lo han convencido que los pobres no pueden salir de la pobreza, que solamente para los pobres hay planes asistenciales que solamente hay para que coman y no tienen ningún derecho a vivir mejor. Por lo tanto, las condiciones de habitabilidad no cuentan a la hora de salida de la pobreza. Así que, es verdad, es difícil. Y los sectores medios, fundamentalmente, el año pasado, han sufrido todo este reacomodamiento de la economía, pero sin embargo, nosotros que transitamos las calles, vemos que todavía la gente tiene esperanza en el cambio. ¿Cómo se hace palpable esto? Primero, que tiene un cambio cultural en los sectores más pobres. Antes, cuando algún funcionario iba a los barrios, lo que recibía era el pedido de planes sociales o bolsas de comida. Hoy, lo que pide es trabajo. Ese es un cambio, porque es muy importante, porque quiere decir que hay esperanza de que es necesario el trabajo para la creación de riqueza. El gran desafío para la gestión es lograr esto.